La selección de Estados Unidos saldrá por el triunfo contra Paraguay para clasificarse a la siguiente fase de la Copa América Centenario en partido del grupo A anunciado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El equipo de las barras y las estrellas deberá aprovechar su condición de local para superar al conjunto paraguayo, que tiene posibilidades más remotas para calificar. Necesita una victoria contra Estados Unidos y que Colombia gane o empate contra Costa Rica. Estados Unidos tuvo un desafortunado debut en el certamen continental al perder por dos goles a cero ante Colombia para después golear 4 a 0 a Costa Rica y colocarse con posibilidades de seguir en la Copa Centenario. También hay posibilidades para el avance de los estadounidenses con un empate el sábado. Terminan en segundo lugar del sector A con un empate y un triunfo o empate de Colombia contra Costa Rica. Incluso podría avanzar con una derrota de Colombia siempre y cuando Costa Rica no supere a Estados Unidos en la diferencia de goles. Paraguay quedaría por delante de Estados Unidos con una victoria, eliminando a los americanos en el torneo. Colombia es líder del grupo A con seis puntos, seguido por Estados Unidos con tres unidades y en el fondo Paraguay y Costa Rica con un punto. Notimex.